grabación, hola a todos este es el el Tavo Steam, Tavo Jugando Tavo, lo que sea, estamos viendo aquí, con saludos a Arky Cazar Muñoz Rodríguez, a Abo a Jesús Morales estamos empezando el stream aquí nomás va a ser un stream rapidito de lo que estoy pintando y me estaban diciendo que estaba dibujando mucho que hay no, pues vamos a tener que pintar esto, que vamos a pintar el día de hoy este no lo vieron este de aquí es lo que voy a pintar y vamos a empezar, este, primero que nada agradezco a todos que están viendo ahorita el stream ahorita nos estamos viviendo todo porque estamos encerrados por el coronavirus, este programa especial es patrocinado por Agua Santi, digo, Agua Guanafón y Agua Guanafón rica y hermosa que no se entienden que es de agua de la llave hervida que la metí al congelador como unas dos o tres horas para que se pudiera metido para empezar el el stream, pero como me tardé mucho para empezarlo supuestamente lo iba a hacer como a las siete y media de la noche o algo así entonces el agua ya está caliente así que con esa temperatura de 40 grados que las que tenemos aquí, todo eso yo soy el coronavirus, eso dicen nomás porque luego me enfermo y contagio a todos y y tal vez el verdadero virus es la raza humana estudiante de filosofía, no este, vamos a empezar a hacer las tintas este, traemos varios temas de varios temas de no furros y furros estamos haciendo la tira de mañana porque no tengo ningún terremoto de la idea de lo que vamos a hacer el día de hoy estaba haciendo en la mañana unos pixel arts porque no sabía como diablo que hacían para complementar los libros de pillasventure ponerle aventuras de pincelar para no deudar y no manda darle copy paste y todo y ponerle diálogo como dice como dice ya hoy en la mañana fui a la tienda de autoservicio sí, a la tienda de autoservicio cósmico no, que no puedo decir nombres porque me censuran y la mitad de la tienda tenía sin líneas de precaución pero yo más quiero una tinta para la computadora necesito tinta para la computadora para imprimir cómics no, no vendemos tinta entonces que venden los talcos estos y la comida y ya pero todo lo demás está consumido coronavirus está en esta tele de 20k digo de 8k de 70 mil pesos está consumido con coronavirus no la toques, no la toques, no la toques y entonces me desinfectaron con los daños así y me tomaron la temperatura y me registraron de forma de una revisión capilar por el proctólogo Begueta y entonces dije ay wey, no, 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 no y por todas esas cosas no, todo horrible y uno de los comentarios aquí ahora sí este cola, rapel, ahora es pinches furros no, no estoy haciendo furros dicen que pagan mucha lana para los furros estaba platicando con el cuate Ruila otra vez y dice no, como crees que no hagas furros wey esos weyes pagan mucha lana por dibujar furros pero que tengo que dibujar y entonces juzgo Sonic furros en rule34.com y diga ay no que dije que horror ay hasta mancha el trabajo de andar puntando todo eso de esas cosas ahorita ahorita en la mañana me enteré de varias cosas este primero que hay muchas quejas porque en el nuevo Pokémon el Pokémon Soran Shield están regalando los bueno están los right buttons para conseguir el Pikachu que nomás viene en los Pokémon Let's Go o sea la única razón para ahí voy la única razón para que compraste este mugre juego que ni siquiera es competitivo ni nada estaba simpaticón pero no merece los 1200 pesos era para tener el mugre Pikachu en Pikachu de Gigantamax en Soran Shield que ahorita lo están dando gratis entonces no mames entonces para que compré esto lo boté el dinero a la basura pues si lo boté a la basura ahí ya lo rompí bueno como estaba diciendo voy a checar mi ventana no quiero que me vean y como estaba diciendo boté el dinero a la ventana y luego me entero que el Meow Gigantamax que era mi orden de preventa o sea para los que compraron el juego bien temprano tenían el Meow y el amigo le dice el Meow así es y el nuevo del equipo Rocket que se hacía grandotote y largotote era mi pase de preventa y ahorita ya lo van a dar gratis en un mes o sea para que diablo si quiero jugar cosas gratis mejor juego Hearthstone o esas cosas que me sacan ahí voy ya estoy haciendo mal las líneas para andar platicando todo eso y como estoy diciendo ahorita me acuerdo pues no todo el mundo puedo comprar y obviamente ya nomás es ardido de que lo compré antes lo pude haber comprado después pero no es para los güeyes que no lo compré o que no sea culero haz de cuenta que si estuviera jugando los Yuggies Hearthstone o Magic o lo que sea pues pues si son cartas especiales pero esto esto no es cartón o nada de eso no es coleccionable son muñecos digitales ay si pobrecito los que ocurren un GTA V y hoy lo tuvieron gratis pero yo creo que ya todo el mundo que quisiera ese juego ya lo tendría hubiera aprovechado una venta y pues ya lo tendría ni siquiera lo he comprado ni siquiera lo he pedido hoy a la tinta Epic no me haya pasado como cuando regalaron el Versus World 5 que me registre pero por un error del sistema no lo pude no lo pude comprar no se me pudo no pude haber comprado no pude haber comprado ay se me fue el aire perdón como decía como decía ya que quería ese juego ya lo había comprado todo eso yo tuve la experiencia porque el primer día la expansión de no el juego de Elder Scrolls en la tinta de protesta cuando lo estaban dando gratis entonces cuando lo estaban dando gratis entonces lo compré no me recupré para dar mi copia pero tanta la gente que se me dio que no me validaron la compra y valió todo eso ya ni modo ya después faltaba 10 pesos y lo compré pero como voy diciendo eso es todo de que aprovechen y todo compren las cosas gratis pero que no por el dinero es cosa de comprador temprano y ya los tengo regalando o sea no vuelve nada o sea vas a subir el cartaz ya le digo lo que me dejaste y no va a tener nada sino que me voy a llevar a la tumba que le voy a heredar que le voy a heredar a mis herederos a mis viejos ya los quisieron dar esto fue mi Charizard de pre-venta evolucionó un Charizard que evoluciona a Greymon no no ha evolucionado nada y ahorita no es segundo ahorita el Evo Online pero que me van a decir que empresa es el nombre Evo pues en Las Vegas cada año hay un torneo de hay un torneo de que será de juegos de pelea con eventos con vines con vines de dólares en premios en la bolsa de millones de dólares y algo así para decir mejor en las ventas o sea es un paso más arriba de las farmacias con trago y todo el mundo a PON puede ir a la farmacia del ahorro contra los servicios que son de ANA y así y entonces todo el mundo se quedaba para los nuevos siempre jugaban todos nuevos ahí y a toda a todo dar estarán haciendo los torneos de esos tipos y como están diciendo están haciendo esos torneos ahorita con el coronavirus y ya me están diciendo que es un método de colectariado para matar a los amigos para quitarnos el vicio de las rodillas y así poder alimentar las corre que nos van a apuntar como zombies vivientes los que están pegados al celular y todo eso para nosotros y para buscar el doctor pues entonces como estoy diciendo es una conspiración de los reptilianos y bueno ahorita como ahorita va a venir jugar el Street Fighter en el Evo van a hacer torneos en línea no sé como diálogos van a estar los pretos y todo eso pero el problema es que los torneos en línea al menos no hay tanto problema como juegos de cartas como Aircon Union Likes o juegos como toda vida de acción como Overwatch que están hechos para tener el delay pero juegos como Street Fighter déjenme enseñarles juegos como Street Fighter juegas con esta cosa a ver juegas con uno de esos sticks porque la gente juega con sticks y no con el bugre con un bugre mando de PlayStation 4 porque están jugando y necesitan cualquier milésima de segundo esto para emular la taquita de la farmacia tiene que ser rapidísimo y no pueden haber ni una micra de segundo pierdes frames o sea tienes que jugar super cañoncísimo no es lo mismo cualquier milésima de segundo quiere decir sobre la vida o muerte quiere decir que pierda de sus huellas que juega mucho más rápido que lo que el juego quiera jugar y yo creo que va a ser medio difícil medio difícil coordinarse a andar jugando el Street Fighter el Street Fighter Online o el Dragon Ball Z Fighter todo eso jugándolo en línea y pues yo digo que es el mundo de hoy y también me enteré que en muchos juegos de cartas como Magic o el no el de Yugi que ahorita quieren hacer torneos oficiales para las tiendas que se manejen por medio de internet en Discord esto a volar a ver mucho mejor este mi cuateo también lo ha de saber mucho mejor que yo pero yo digo que más necesitan la cámara webcam y andar jugando en línea con las cartas y todo eso pero yo creo que si están jugando en línea no es lo mismo porque tienen tienen que jugar con el buey enfrente pero no se puede por muy récord coronavirus y luego están escupiendo y ahí me enteré que todavía había técnicas de no bañarse la técnica de no bañarse copiado del buey de este bacterias de Dragon Ball era para no para apestar tanto para que el rival no jugara entonces como decía hola Gaby como estás como que nos estás acompañando como decía este buey que no nos entonces bueno pues lo importante cuando estás jugando con alguien es la interacción en vivo no es lo mismo pero en juegos de cartas luego por ejemplo si tienes la cámara de repente como van a ver como tienes la mano y si enseñas la mano en stream pues alguien puede estar viendo el stream atrás y lo pueden andar cachando ahorita también como en vivo online por ejemplo yo estoy jugando vivo online o stream fighter ay soy malísimo jugando contra blanca entonces tengo aquí un cuate póngale tabo 3 que es buenísimo jugando contra blanca intercambiamos y como dice es un relajo bueno ahorita que me concierne vamos a ver ahorita también es una cosa muy buena ahorita vamos a agarrar una ventana nueva aquí agarrar una ventana no cancelar tú guárrate vamos a usar este programa como lo ven como si ya no aquí es una plática en vivo no estoy haciendo un stream para llevar todo eso como estoy diciendo a ver si puedo ponerlo ahorita las páginas de internet aquí una captura de una ventana perdón pero no soy no soy técnico este vamos a agarrar una ventana de internet ya vi que luego se me estaba deteniendo el stream otra vez porque acomoda bien el micro porque no se me escucha ok ahí está la ventana aceptar no se me escucha el micro donde está el micro ahí está le subí mucho el micro ahorita lo aumenté y le voy a bajar un poquito la música porque no se me oye absolutamente nada ahorita empiezan ahorita para los torneos de Pokémon espada de escudo usualmente tenían tenían para jugar en línea o no es cierto tenías que ir al DF o cualquier lado para clasificar los puntos y irte este año a Inglaterra para jugarlo al final y ganarle a los niños de tres años ganarle a los niños de tres años no es cierto las clasificaciones y se enfrentan pura gente roca como yo pues ahorita van a ser torneo online y los 256 mejores de México pueden viajar y participar en la Players Cup y ganar mucho dinero y hacerse millonarios wey para qué quiero ser futbolista si los futbolistas ya no juegan en los partidos ahorita es el futuro hoy wey quién iba a decir que podía ganar ganando videojuegos wey pero de repente entro y veo un chavito de 20 años que me parte la jeta no pero yo quiero ganar no pero van a decir ahí viene ese rujo ahí no como creen de ganar y además todos son trucos los masters así que no me digan nada como estoy diciendo bueno eso es todo de Pokémon online bueno ya voy a quitar esta ventana eliminar ya están viendo mis creo que ahí vieron hasta mis sitios de de WordPop no sé dónde es WordPop si te veo porque cuando en las casas me están diciendo ¡Tavo! ¿Qué estás viendo? y estoy viendo Pokémon ahí en la tele no no mamá no estoy viendo Pokémon estoy viendo pornografía mucha pornografía este de esa Hardcore Hardcore 20 no sé qué de Furros voy a comprar otro micro ¡Ah! voy a cambiar el micrófono voy a cambiar el micrófono ¿Lo que sí? Voy a cambiar el micrófono USB-Pne Aceptar Ahora sí Ahora sí me oigo, captura de audio 2 Ya me estoy oyendo Ya me están oyendo Ya me están oyendo, ya cambié los micrófonos Este, qué onda Ahora sí, vamos a ver Y vamos a ponerle el play aquí Ahora sí, están oyendo Este, voy a probar aquí con el audio Porque no me oigo absolutamente nada Como estoy diciendo, no me oigo nada Y te vamos a probar ¿Me están oyendo? Ahora sí, ahora sí me están oyendo Qué bueno, este, ya valió peso Y esto lo iba a subir a YouTube, no se vale Es uno que está trabajando aquí duro Y votan todo Como estoy diciendo, aquí estamos haciendo la transmisión La transmisión en vivo Y estamos votando todo No me gusta usar ahorita el micrófono este Que estoy diciendo, la ambiental Porque dice ¡Tabo, ve por las tortillas! Y entonces todo se oye Como la otra vez que entró mi Y entró mi roomie aquí en calzones Y dijo ¡Ay! Quiero usar la impresora Y no, pues Y entonces valió todo gorro Y ahorita todo se me escucha Espero que sí se oye Lo estaba oyendo ahorita El iPad Para que se den una idea Del setup que tengo Este, tengo mi lab Tengo aquí mi escenario Aquí bonito Aquí con los peluchitos Y toda la cosa No es cierto, es por allá Pero no cabe nada Porque tengo un cerro de ropa Ahí encima Y no se puede hacer Ya voy a cambiar de escenografía Como hacen todos los youtubers Que tienen libros y todo eso No, está cagadísimo ahorita Que muchos hacían La oficina en Ay, ya voy a cambiar la música Como decía Muchos ¡Ay! Ya me chocó esta música Bueno, como decía Muchos youtubers De repente ahorita Con el coronavirus Dicen que están trabajando Dicen que están trabajando en casa Pero ya trabajan en casa Son casa de departamentos Y a fuerza tienen que poner aquí Su montón de libros Sus funkos Y sus monitos Como estoy diciendo Ponen todas esas cosas Aquí los youtubers De funkos, monitos Y todo eso Y aunque ya tenga los escenarios Para hacerle a la cábula De que están haciendo El home office Cuando siempre han estado trabajando En el home office Que no se hagan Yo ya conozco Ya sé que están trabajando En su casa Yo ya vi Ahí de reojo El tendedero de su ropa Ahí en la esquina Que tienen la pantalla verde Y todas esas cosas Ahora Tabo Has leído Lo has leído En los comentarios Tabo Has leído El manga Yo ya iba Si Si lo he leído Este Venían a mi suscripción De la jump Nomás leí Los primeros capítulos No se me hizo En su momento No se me hizo La Me dice Me hizo bueno Pero no se me hizo La gran cosa Que estaban saliendo Yo pensé Que el que iba a pegar Así de madrazo Era el doctor piedra Y no No fue el doctor piedra No se crean Que es el Que el doctor Que revisa las piedras Ahí cuando vas al doctor Y por favor Oíne que salga La piedra de riñón No, no es cierto Doctor piedra Por otra razón Se recomiendo mucho Del anime Si lo he visto Bastante Vi la Como la primera mitad De la primera temporada No he visto lo demás No No me agarró Yo sé que Tiene una animación Espectacular Y no es algo Clicheado Como estoy diciendo Yo ya Eso ya iba Y Y yo ya sé Que todo el mundo La waiku De todos Es la nezuko Y no sé Que es Ese demonio Que tiene El bambu Y agarrado En las piernas Y si me pareció Muy bueno Este Pero no he podido Checarlo Así completamente Y como estoy diciendo No sé Si tenga que andar Repitiendo el tema Anterior Porque no se me oía Absolutamente nada Y no sé Por qué estoy usando El micrófono Es mucho más fácil Usar El Usar El El micrófono Ambiental Que estoy usando Este Para evitar ruidos Además lo uso Para los streams Porque estas cosas Me estorban mucho Y tengo como Varios Tengo un montón De micrófonos Supuestamente Este es Fue más cariñoso A ver los comentarios Es como estoy diciendo Estamos haciendo La tira Del La tira Del viernes Ay wey Tanto Todo este rato Y nomás llevo De ese cuadrito Wey Que quieres Chucho Dibuja Mucho más Y en menos tiempo Como estoy diciendo Que estoy trabajando Estamos haciendo La tira De este wey Que invoca A los tentáculos Kentai Para atacar A Pidgey Y ya quedaron Embarrados De polvo Y una cosa Viscosa Y pegajosa Transparente Que huele feo Yo creo que huele a ovo O no se que Vamos a hablar De lo Que ahorita Estaban diciendo En el encierro Pues He tenido Mucha chamba Este Me encanta Aunque sea que es culero El encierro Y todo eso Como que me encanta De cierta manera Porque ya no tengo Que socializar Bueno no es cierto Los extraño mucho A mis cuates Y a cenar Y a ir al cine Y todas esas cosas Pero ya no tengo que ir A los desayunos familiares Las idas del cine Familiares Y las reuniones familiares Ni espera nada de mi Pero lo contrario Es que tengo que hacer Solid Viene de todas las familias Porque en mi familia Hay muchos bueyes Con tercera edad Y pues ni modo Uno tiene que quedarse Y además Hay que trabajar muchísimo Porque hay que Traer pan a la mesa Y pues no Ahorita está corriendo Rapidísimo El stream Tenía 20 mil problemas técnicos Pues los solucioné Porque el baboso de Tavo Tenía 20 mil ventanas abiertas De esa cosa Y 20 mil escenas diferentes Y ahorita es más fácil Nomás tener preparado Como unas 2 o 3 escenas No es cosa de capacidad De la computadora Porque podía Hacerlas Y Como estoy diciendo Es mucho más Fácil ya tener Hechos los La jokes Ahí ya me estoy Platicando de cosas Técnicas aquí El Tavo el técnico Ahí voy Este quiero felicitar Quiero ver los comentarios Ahorita Este no No ha habido ningún comentario Como estaba diciendo Ahí ya Que me acabé los temas Vamos a hablar Vamos a hablar de otro tema Ahorita ya El evento El Evo Online Ya hablé Mi ida De Costco ¿Cuánto tiempo tengo? 5 minutos No es cierto Llevo 20 Bueno Como estoy diciendo Llevo Este Seguimos pintando Un ratito Y ya me aburré Esta canción No puede haber Algo más movido A ver ¿Qué es esto? Ahora sí Y yo por mis Soundtracks musicales Luego por eso Me anda censurando Facebook La otra vez Puse música De Street Fighter Y me canceló Facebook No sé Como la que Puso un Puso un ¿Cómo se dice? Un strike Este Capcom Ni sé Como se enteró Para que vean Cómo está canijo El algoritmo ¿Ya vi el Unreal Online? Sí Lo vi Pusieron unos tweets De unos güeyes Que puso el Mario El Mario Bros El Zelda Allí en Unreal Y dice Contrate lo Nintendo Y sí se ve muy chingón En Unreal Online Ahorita lo que he estado viendo Es que Mucho problema De los que tenía Square Enix Y todos esos güeyes De compañías de videojuegos Y lo tuvo también Telltales Que creo que fue Una de las cosas Que perdieron Es que Cada uno de esos güeyes Tenían su Tenían como Su Ingen O sea Ingen ¿Qué se me refiere? ¿Qué diablos es el Unreal? Y todas esas porquerías Para hacer los juegos Tienes que hacer un motor gráfico Para Tienes que hacer una interfase Un motor gráfico Para que corran los juegos O sea Hace de cuenta que Cada güey Hace de cuenta que Yo quiero escribir un archivo No sé de texto Y tenía que inventar Un Word Así cada compañía de juegos Se inventaba su propio Word Pero con el Unreal Este Cada güey podía hacer Videojuegos Con ese motor de Gráficos Cualquier empresa Y nomás pagaban La licencia del Unreal Y a todo dar Y eso agilizó Los Minoró los costos Y el esfuerzo Para todo Para todo las Para hacer los videojuegos Y el test Tenía su Engine Pero Hace de cuenta Tener tu motor gráfico Hace de cuenta que Yo soy Square Enix Para mi nuevo Final Fantasy Para el Playstation X Playstation 6 Playstation 7 Tengo que inventar Un nuevo motor gráfico Entonces Tengo que invertirle Mucho dinero Para inventar Ese nuevo motor gráfico Porque el viejo No da Y entonces Y entonces Este Entonces Me duplica el costo De la producción Entonces si rento Mejor el Unreal O sea Me gasto Muchos lana Y a la hora De hacer los juegos No puedo Contratar cualquier Güey Para que ya sepa Usar Unreal Para hacer los videojuegos Y no tengo que andarlos Educando En la nuevo Motor gráfico Que estoy haciendo Y eso agiliza Muchísimo la chamba Por eso ya muchos juegos Como el Dragon Quest Usa el Unreal Y todos los videojuegos Que ven ahorita Están usando el Unreal Y así Y yo creo que Nintendo tiene el suyo propio Y hay varios que tienen el suyo propio Que son muy buenos Pero es una buena opción Para los estudios Yo creo que Aunque digan que los videojuegos Son muy caros Yo creo que han bajado Mucho su costo de antes O sea Antes tenían que tener Los 20 mil cartuchos Los cartuchos De plástico Así Tremendo plástico Los circuitos Y todo eso Y ahorita ya no más Es ni información Que se puede pasar en internet O sea La mayoría de los CDs No más es un link Para la descarga Para jugar Todos los cartuchos Los únicos que tienen cartuchos Serían ahorita El Switch Y conviene mucho más Porque el Switch No tiene No tiene espacio Y todo eso Obviamente Las tiendas ya no tienen Que pagar tanto El almacenaje Ahorita los juegos más vendidos Ha sido el Animal Crossing Y físicamente No hay donde comprarlo Más que Por ejemplo En Amazon O en online Y Y fue un madrazo Igual El Doom Eternal Fue un madrazo Y los dos pegaron Muchísimas Por muchas razones Este Vean Este Vean 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 El El Tribunal de los Superweyes Que puso Mario Su reseña De Su reseña De De Doom Eternal Yo compré la aldea de los burros Para streamearlo De hacer mucho dinero Este falló Porque no le gané A las No le gané A las chichis No le gané A las chichis streamers Este Ya no tengo tanta chichi Mis chichis están desinfladas Y por eso Las chichis streamers Ya no No le pude ganar Y todo el mundo anda Streameando eso Y yo quería mucho dinero Y Streameando juegos Este Mis planes malévolos De Homero Simpson Para hacerse rico millonario A cada rato En lugar de andar Haciendo streamers De comics Que nomás me están viendo Una mini fracción De todo lo que me están viendo Ahí voy Hola David Turga Espero que haya llegado Yo creo que la mitad De los temas Se perdieron Porque estaba Hablando con el micrófono Que ni se oía bien O no se que Este A lo mejor porque lo tenía mal Configurado Y todas esas cosas Este que horror Y como voy diciendo Se perdieron Y ahorita Cambia el micrófono Ambiental Creo que ya vería No se invertir mucho Ahorita en micrófonos Tengo como Tengo como Seis micrófonos Diferentes Para juegos No se Era para cuando Supuestamente Ibamos a jugar mucho El Juegos online Y estuvo padridisima La partida Que usamos una vez Para jugar el Destiny Una vez Para mi Destiny Fue un juego Apurridisimo A magno poder Pero jugándolo online Con banda Fue chidisimo Las únicas dos veces Que creo que jugamos Fue padre Deberíamos jugar Para los que me están oyendo Deberíamos jugar otra vez Magica O para el día de mi cumpleaños Voy a hacer Para el día de mi cumpleaños Que va a ser el próximo mes Que seguirse el coronavirus Voy a hacer una partida online Este Para el juego de Steam Esos de 30 pesos Para que quieran unirse Y lo voy a streamear O no se Y pueden irse Cualquier grosería Que ustedes digan Se va a transmitir en vivo Y la van a ver Como ven No es cierto No los voy a pasar en línea Todas esas cosas A ver otras cosas Que estuve platicando Yo creo que pegó Ahorita mucho El Animal Crossing Porque hay mucha gente Que no tiene No tiene cuates Y entonces Los cuates Son los Animalitos del bosque Ya has de cuenta Que llenas ese sentimiento De soledad Que no puedes salir A pescar A platicar con tus amigos Ayer fui al cumpleaños De la elefantita Que todos Estuvo feliz Porque llegué Pero llegué bien tarde Le di un regalo Dice Tavo Tavo me trajiste un regalo Y eres Este Si Ves esta mugre del piso Esta mugre de tierra Y pasto Pues tú Y la tesora de toda esta vida Este mugre pasto Mugroso Que apesta A olor de pescado Y yo Y todas esas cosas Y la tesora de toda la vida Yo creo que el sentimiento Así bonito Y esos juegos Es como el Mario Es como el Mario Pain O el Mario Maker Esos juegos Te dan la satisfacción De que tanto Le metas a esos juegos Si eres una persona Creativa O le Te gusta perder el tiempo No se que Este Mientras mas tiempo Le quedas así Bueno Hay todo tipo de juegos Y todo eso Este Hay muchos Que no Hardcore gamers Que no les va a gustar A mi no me gustó Tanto al principio Pues luego quedé pegado Dije Ay wey Ese cumpleaños De ese wey Tengo que Hacer Tengo que Tengo que Grindear Las maderitas Para hacer Para hacer La banca Y luego Y entre Y hay varios grupos De Facebook Que gente está haciendo Un montón de dinero Vendiendo muebles Ay Tavo Tavo Si grindeo Puedo Hacerme millonario Vendiendo los juegos De sala Juegos de salas De color durazno Cuanto me da Si no es vaya Sino dinero Me da Criptomonedas Y me va a ser millonario Y Y estuve comprando Para Venderlos Y así Todo eso Y de repente Hay un glitch Para duplicar Los ítems El valor del mercado De todos los objetos De Animal Crossing Perdieron su valor Y yo dije No Perdieron su valor Mi cumpleaños Vamos a tu casa Vamos a hacerlo Mi cumpleaños Vamos a hacerlo En Arbis Vamos a cerrar Toda la cuadra Para que todos Nos contagiemos De coronavirus Pero vamos a estar Todos juntos Y vamos a invitar Y vamos a invitarlos De protección civil Para que salgamos Ahí en el periódico Ahí en el Notiver Fiesta Clausurada Después de cuatro horas Después de que Chelearon todos los policías Y chelearon todos los policías Y les dio coronavirus Clausurado Ahí se acabó Toda la cerveza Acumulada Del grupo Corona Que abrió sus puertas Para la fiesta de Tavo Para vender La cerveza adulterada Que no salió Porque nadie la quiere Nadie quiere vender La cerveza Y como ven Pero como Tavo No vende cerveza Pudió pura Coca-Cola Light No es cierto Ya no bebo Coca-Cola Light Por diablo Se extraño la mugre Coca-Cola Light Porque Porque la cerraron Nomás porque era mala Para la salud Y te llenaba de diabetes Y si te da diabetes Te da coronavirus Pero de algo Te tienes que morir En toda la vida Extraño las gordas Las enchiladas Extraño las empanadas Güey Extraño las pizzas ¿Qué diablos hice? ¿Qué diablos hice? Por andar platicando Cometí un error ¿Ya ves? Por andar platicando Cometí un error A ver si lo puedo corregir Aquí Este dedito Tenía que dar aquí Y le mete su dedito En el cuchicuasi En el cuchicuel Pero no sé Que dice el cuchicuasi Ni el cuchicuel Aquí Este Nos estaban viendo Todos Azo Máquina Me están viendo Los güeyes Pero para que Diablo Promociones en fútbol No te hagas Tarado Bueno Como estabas Haciendo la tira Güey Nomás llevamos Dos cuadritos Podemos dibujar El de libros O este El de ayer O podemos abrir Otro A ver Vamos a espiar Mi carpeta De archivos Vamos a abrir algo Estoy ahorita subiendo Codex En el Patreon Este Patreon Es mi hub De todas las porquerías Si quieren darme un dinerito Pues métanle Métanle al Patreon Y todo eso Ya hice muchos chistes De La neta Ya hice un montón A la bestia De chistes Entre todas las tiras Diferentes cómics Que manejo Del coronavirus Este Isaac Viveros Dice ¿Qué libro Me recomiendas Para mi hija De seis años Que aprenda a dibujar Que es su pasatiento Favorito Gracias Pues Libros infantiles No conozco Muchos Pues yo Puedes comprarle Libros para niños Libros cómics Para niños Que Los vaya copiando O sea Hay muchos libros Didácticos Así muy bonitos Y todos los que están Muy culeros No pero busca Cómics infantiles O sea Siempre hay una sección En Sandbox Tienen dibujos Muy sencillitos Para que aprenda A dibujar Este Yo me acuerdo Una Yo me acuerdo Yo me acuerdo Una vez que oí Platicar Cuando estaba En la oficina Güey Mi hija puede dibujar A los güeyes De Phineas Y Fer Es súper talentosa Pero obviamente No hace caso Con tu Con tu hija Y de repente Yo me acuerdo En un panel De una Convención De los que estaban Los güeyes De Phineas Y Fer Que dijeron Que los hicieron Así para que los niños Podían dibujarlo Fácilmente Pues yo recomiendo Que busques Cómics de caricaturas De ese estilo Las modernas Muchas de ellas Están con dibujos Muy Están con dibujos Muy sencillos Para que los niños Vayan aprendiendo Y yo creo que La mejor manera Yo Yo ni siquiera sé Dibujar muy bien Hasta Chucha Me lleva Dibuja mucho más Chingón De lo que yo podría Dibujar en toda mi vida Por eso sigo practicando Para poder Llegar a ese nivel Este Al menos Quiero sobrepasar A Rob Lightfield Ya Ya voy a dibujar Le voy a poner Más musculotes Y más Todo de esos güeyes Y yo creo que De Que primero Que aprenda a dibujar Sus Monitos favoritos De la tele Para que agarre El interés Y ya luego Ya que agarre Uña y gusto Pues ya Que ya busque Cosas más avanzadas Para dibujar Ahí Tavo Ya me volví Ya me volví todo Un maestro Cuando dibujas Con las patas Está como los Como el dibujito De Tavo Está como el dibujito De Tavo En el refri Para el día De las madres Un dibujo así De hecho Con las patas Tavo Tantos años Cuando en lugar De siete Dice treinta Treinta y tantos O cuarenta y tantos Como estoy diciendo Como estoy diciendo Dibujando aquí A eso máquina Ahorita últimamente He estado Haciendo transmisiones En Twitch Cuando dibujo en Twitch Ni las anuncio Nomás es yo dibujando Poniendo una música De fondo Ahí nomás para relax Para andar juntando Mis archivos en Twitch Y jugando a la escalera De Pokémon Pero esa Nadie me ve Pero cuando me están Viendo en línea Si me ve uno Dos o tres Este me da el estímulo Para poder ganar O sea Porque no quiero quedar Mal enfrente de los demás Pero obviamente Pongo otro nombre Y no está vinculado Esta No está vinculada Esta página Y además no ven Que estoy usando Las Pokewaifus Que uso Para que no digan nada No es cierto No estoy usando Las Pokewaifus Este Ya sé que Abo ya apartó a Lily Pues yo voy a apartar A Lana Pero bueno Como estoy diciendo No es cierto Aparto a Plumeria Bueno ya estoy hablando Muchos de Waifus Ya eso es ya Cosa de Taburkido O sea no Taburkido No neta Neta no Ahorita ni Cómo hacer Ni cómo hacer Amistades Porque Todo el mundo Te está haciendo Fuchi No Taburkido Te están viendo En la calle Ay no Taburkido Tiene coronavirus No es cierto Así me lo hacían antes Fuchi Pero por eso Adelgase Adelgase un poquito Porque no puedo salir A la tienda Y no puedo comer Por lo mismo Ya no puedo salir A las Garnachas Ni a las Pixas Ni a los Tacos Y los Tacos Eran al 2x1 No manches Yo fui a los El miércoles Fui a los Tacos Al 2x1 Y había una cola Como de 20 personas Dije que no tiene Susana distancia Dije no Pero te atendemos En coche Es como ahorita Que dicen que usen La tarjeta de crédito Para pagar Para no contactar El dinero Y porque el dinero Es peligroso El dinero es malo Y como dicen Que el dinero Es como dicen Que el dinero Es malo Pues Pues aparte De ser malo Por malo La economía Como dicen Ahí ciertos políticos Pues también Pues el dinero Hace falta El dinero Hace la miseria Mucho más agradable Como dice el conde Pátula Como estaba diciendo Pues peor Bueno Pues te doy Mi tarjeta de crédito ¿Dónde está Mi tarjeta de crédito? Y ahorita le enseño Aquí con Los números confidenciales Bueno como Estaba diciendo De este güey ¡Dámela! ¡Dámela el cajero! ¡No, no, no! Yo lo pongo Bueno está bien Y me pone el aparato Ahí muy grosso Y lo tengo que presionarlo Con los deditos Donde todo el mundo Está agarrando ¡Ay güey! A ver cómo vamos Ahí le aparece Como el pie grande Y eso que no la Y eso que la dibujo Sin chón Como estoy diciendo ¡Ay! Se siente muy raro Ahorita estar Sin los Sin los orejeras Estas Yo creo que Nada más me las voy a poner Después de adorno O algo Ahí para que me vea muy cool Así como radioforme Aquí Tavo Sabudoski Reportando ¡Ay güey! Ya estaba oyendo aquí Mi propia voz Y yo odio mi Odio mi horrible voz Por eso nunca edito Estas porquerías Ahorita una de las notas Que estaban saliendo Mucho del internet Que es que iba a venir Déjame poner esta ventana Ahorita vi por qué Se me alentaba mucho La computadora Voy a agregar la ventana Aquí está Vamos a agregar una ventana ¡Ay güey! Ya se me acabó la música No la había puesto Ahora sí Vamos a poner un poquito De música Ahí está Ahora sí No sé si Oye Como estaba diciendo Agregamos una ventana Aquí está Una de las Ay perdón Que se me fue el aire Otra vez Voy a tomarme agua Para 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 Por 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 los Digimones Como estaba diciendo Ahorita Se anunció La Secuela De La secuela De Inuyasha Esa es la serie Que gritaban Inuyasha Con sus chamacas Con tu Bueno Como estaba diciendo Estaban sacando La secuela De Inuyasha Y decía Janio No sé qué Janio es De las De las Mezclas Y todas esas porquerías Y como estaba diciendo ¿Por qué no se acordaban De Ranma? Me están diciendo Mucho en Facebook En redes sociales Dije No mames Inuyasha Es de hace 10 años O sea De la chaviza Que lo vio Ahorita es grande La de Ranma Es mucho más viejo Y dice Ponemos cosas aún más Rukas Que no pasaron aquí O diríamos Uresay Yatsura Inuyasha Le tocó el internet Este El manga Estaba El manga Estaba chidísimo Ay wey El manga Estaba chidísimo Este Ya hay muchas Yo sé que hay mucha gente Que le caga Por el fandom Este Hay muchas series Que a mí Que a mí no me gustaban Porque tenían Sus seguidores Así muy hardcore O sea O sea Igualitos a Tavo Decían Igualitos a Tavo Y no Esos güeyes Que se van A la friki plaza O que se disfrazan Bueno Ves que yo También me quería disfrazar Como estaba diciendo Y el manga Es muy buenísimo Lo que pasa Es que es Exageradamente Largo Yo creo que Le falta Que eso Tal vez Largo y repetitivo Y Es muy bueno Pero de repente Estaban repitiendo Muchas cosas Y la gente Como que Como que Le molestaba Y yo creo que Hay un cierto Como hay Creo que en el manga Como hay como Fácil Cien capítulos Que le puedes botar Sin ningún problema Usualmente Van a por un fragmento De la perla Se van a un pueblito Donde todos están muertos Hay un monstruo Con la perla Le parten su mandarina En gafos Interludios De Nargo Haciendo algo bien malo Nargo El malo de la serie No se Este Inuyasha Le parte su mandarina En gafos A Nargo Nargo Se va a esconder A algún lado De repente Obtiene un nuevo Superpoder Que Inuyasha No puede hacerle Su cosa Hace un side quest Su espada Se hace aún más Mamada Pero exagerante Mamada Superman Está super mamadísimo La espada Literalmente Te cortaba Y te mandaba Al inframundo Al final de la serie Y eso que era De los poderes Más chafas De la espada Y repitiéndose El infinito El endgame O sea El final de la serie Estaba Estaba muy bueno Nuevamente viene La repetición Ahora la nueva generación Agradezcan que no hicieron Un Agradezcan que no hicieron Un Un Inuyasha GT Este Obviamente No hicieron Ranma Porque esos güeyes Ya están más viejos Los seguidores de Ranma Y Gurusei Yatsura Nomás lo conés Aquí los más Frikis de anime De los frikis 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 Y como estamos diciendo Ya mauriza canciones Y yo que la pongo así Los vamos diciendo Los vamos a seguir pintando Eliminar Ay estoy poniendo otra de Digimon Ya no voy a poner Digimon Fue nada más que se acabe Luego por eso Me están censurando Los derechos de autor Ni siquiera sé Cómo diablo se oye Allá Porque no estoy escuchando El screen Estoy usando el mugre De micrófono Yo creo que Inuyasha De cierta manera Influenció algo En mis cómics No, influenció Tavo Te los robaste Todo Te los fusilaste Una waifu Con su Con su monstruo amigo Que están enamorados Quién sabe qué No No wey Me lo copié De rebelde Pues que soy rebelde Pero ese anime Va a venir hasta Yo creo que Por el coronavirus Todos los animes No de ahorita Porque ahorita Se cancelaron No se cancelaron Se pospuso One Piece Se puso En la nueva serie De Digimon Se pospuso La de Se pospuso También la de Cómo se llama La de Yugi La de Pokémon Ya la dije La de Black Cover La de Boruto Que es la Nueva generación De Naruto Para que se fiquen Ya hay muchas series De la nueva generación Yo creo que Esas todavía Están en producción Nomás se están reorganizando Porque se están atrasando Por el coronavirus Todos los que van a sufrir Solo los animes Van a sufrir Los animes de verano Los que van a salir En otoño Y de por sí Si los cómics Yo creo que en Japón Ni creen en el coronavirus Porque los mangas Siguen saliendo Nomás Tomaron el breve descanso De una Sola semana Pegado Contra la Semana Santa Del descanso De Semana Santa Porque yo creo que son Work alcohólicos Y todo eso Vas a leer un poco Los comentarios Vinland Saga No, no lo he leído Está entre mis listas Para leer Como el Jurassic De Saiba Pues sí Cabo ¿Qué quieres? Se me acaban los temas Y no puedo hablar De Dragon Ball Todos los temas Además Dragon Ball Solo sale una vez al mes Y no puedo hablar De Capo Ese narco Que salió del espacio Y Goku aprendiendo El Ultra Instinto El Saiy Y el Vegis Aprendiendo Usar la teletransportación O manipulación Del alma Que va a salir Más mamado Que Goku Y obviamente Salió hasta el Freezer Ahorita en la temporada Que no se quiere confundir Con esos criminales Esos criminales Narcos Porque Freezer no es Freezer no es un Freezer no es un criminal Nomás ve Nomás mata Nomás mata Los extraterrestres Nativos de un planeta Los extraterrestres Corrientes Nacos De un planeta Y le vende Los terrenos A los extraterrestres Con dinero Que no tienen casa Para que tengan Su casa de verano En el planeta En el planeta Playa Y a lo mejor Nomás dejan Algunos vivos Esclavos Para que aprendan A hacer chachas Y todo eso Y no son criminales Esos son negocios Como dice Como dice Freezer Por eso Por eso Por eso quiero trabajar En el ejército De Freezer Para ser el soldado Tabón No es cierto Eso se lo copia Chiste tabón Pero como eso sale Es un empresario Como todo O sea No es peor Que el Carlos Slim O todos esos Magnates De todo eso Eso es negocio Cuando has visto Que saquen los Tarahumadas Porque hayan Porque hayan Encontrado petróleo Ahí en sus tierras Güey Es negocio Güey Y además Si no Como van a Haber planetas Para vender Para los extraterrestres Y todo eso Ahí me están dando Corazoncitos Se siente muy bonito Que me den corazoncitos Porque me llega En el corazón Así Hermosísimo El corazón Me llega Ahí voy Ya voy a terminar Un poco La grabación Porque ya me tardé Unos minutos Hablé los temas Que quería hablar Ahorita ya va a ser Plática libre ¿Vale? ¿Vale?